maldito muertón ley del diablo tiene que aprender a jugar mi bro usted que tiene que aprender a jugar muevas en mi hermano que sirve para disparar de lejos que él quiere pegarse en la boca y estamos discutiendo con un muertón porque hemos perdido las 12 es lo que quiere está porque porque no se está matando de falta calle tiene que aprender a jugar de esa vaina está peleando de lejos y que tomando tomándose su tiempo mientras nosotros no están matando ahorita fue que estamos peleando contra 3 yo tumbó a uno viene loba tumba otro y viene otro me da por la espalda y tumba loba tú sabes que él estaba luteando llega deja que el tipo reviva al pana lo mata a diablo sinceramente después no di que éramos 3 éramos 2 para 3 no 2 para 1 yo tumbé uno loba tumbó al otro y el otro me dio por el tercero me dio por la espalda y terminó de matar loba porque al final 3 gente el idiota animal o algo loco que no entiende todo estoy yendo se supone que estamos jugando en equipo debemos estar jugando juntos como estaban en un país porque son tres mi hermano yo con uno lo va con otro cuando lo va a matar el suyo yo por eso no tengo que ganar pero tú está viendo que es un 2 para uno 3 para uno malito vido a un 3 no aprenda a jugar hasta que el 3 no aprenda a jugar usted no va a hacer malo donde vamos a caer y como se controla xd eh en las q y esa vaina te dicen los vainas tirate olvídate vamos aquí sí que bueno sí tiene que aprender a jugar tiene que aprender a jugar tú porque si yo me voy a trabajar con alguien no es besándole la boca tiene que configurar el botón porque la e yo estoy que lo puse para abrir los cofres no sé si importa déjame a la q no a la q se abre el modo construcción y la otra letra es x c v y y hablo viejo número de abajo como yo va a hacer eso si lo puede cambiar después te lo modifica la estoy lagueado la estoy lagueado la estoy lagueado la estoy lagueado mi bro mi bro mi bro mi bro y este lagazo compay que no entra ahí y esta lo que era yo no entiendo esta mierda el que pero que no construya tu no tienes que construir obligatoriamente pero que le dio un botón sin querer y se me pulsaba y no sabia como quitarlo en el mismo botón mi madre mi madre tu sabes cuando tu haces eso yo te voy en verdad tranquilo maldito campero loco tu quieres supervivencia o tu dime que es lo que tu quieres dime que es lo que tu quieres para yo complacerte mi amor dime que es lo que tu deseas que nos revive coja la taleta ya porque ellos se están matando aprovecha que ellos se están matando maldito animal si mi madre te estoy diciendo mano es mi madre vale vamos por minecraft eso es sentido común compay quien esta vivo y quien esta muerto porque yo estoy muerto porque me cayeron a mi hermana pero quien esta vivo y quien esta muerto Que tú no tienes inteligencia Amido Sigue jugando así, a ver si tú vas a ganar ¿A qué gano? ¿Cómo se hace una pared? Como de mariconaría, compadre Deja ver, te va Ay, Dios mío El pana este diciéndome Disparate a mí A mí Yo espero que no te tumben, ya que tú eres El baño, ¿no? No, 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 mi bro Yo te dije que quién va a sobrevivir más en este video Yo te lo dije a ti ¿Quién va a sobrevivir más? Es que no es sobrevivir, hermano, no es de ganar Si usted no gana, usted no está en nada Ok, y si tú no sobrevives, ¿cómo tú vas? ¿Pero cómo tú vas a sobrevivir Maldito animal y vas a ganar Si tú no peleas con la gente? Porque tú no te puedes quedar atrás siempre Ah, entonces, los pana que viven objetivos Abajo de un tronco Que llegan a la final ¿Qué son ellos? ¿Cómo? ¿Qué diablo él está hablando? Los pana que sobrevivieron Metió en un arbusto ¿Qué de ellos? ¿Pero de qué tú estás hablando, hermano? ¿Y qué eso tiene que ver con la... Con que tú ganes? Miren, un escudo ahí Mierda, está lloviendo Míralo ahí ¡Hueva! ¡Hueva! Inteligencia ahí Inteligencia Ahora, tío, que no me puedo agachar, compadre ¿Viste lo que pasó? Ah, ok, ok ¿Puedo ir a la tarjeta, lo voy, revívolo? Eh... ¿Dónde está, Javain? ¿Dónde está, Javain? ¡Satan! Oye, ¿por qué dropeó todo el tipo? Eh, le dicen tal vez... Ah, para que lo deje vivo ¡Vete para el diablo, multón! No doy vivo a nadie ¿Y por qué tú no te curas el escudo? Porque no me voy a hacer en el medio de todo el mundo Porque me den un tiro ¡Loba, revíverlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre vez! Este escudo No puede parar, si no se reinicia Dice, tenía el plano de construirse, loquito Y reinicio el camión Y me dieron un balazo, eh Porque yo no estaba ahí Estaba cerrando la puerta Que el agua se mete para casa Ya que yo pongo el muro Y aquí la escalera ¡Dalo! Ahora dije que él no estaba ahí Y por eso le dieron un balazo Ok, manito, está bien Estoy yendo, lobo ¡Voltinai, voltinai, 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 voltinai! Guapiti, guapiti Guapiti, guapiti ¡Diablo! Ven, ven, venlo, Andre, aquí, ven Pégate de aquí, de este camión Ellos no son de escudo Ven, atrás de ti Dios mío, mírame a qué atrapas, ven Están cayendo en paracaídas por aquí Paraglider Están allí Están donde el vaina que nos da el luz legendario Vamos para allá Leite, está quedando atrás Perdón Estoy cogiendo un gain Vea lo que te digo Mi bro, pero Dios mío ¿Qué yo te hice? Dime, ¿qué yo te hice? Dime Porque tú no sabes jugar y te mataron Es que tú estás así conmigo No es eso, coño Hay más gente, no son solo los bots ¿Qué tal vez aquí? Se están pimpeando a los bandres ¿Qué tal vez? ¿Cómo que se juega? Vaqueroso ¿Pero si no es por mí tú estás muerto? Dios mío Yo no hubiese usado la inteligencia Y me voy por ahí Recargo y después me devuelvo a matarlo Tú sabes que era metalbicletante dando balazos Por eso fue que no te mataron ¿Verdad? Aqueroso Aqueroso Aquí hay una base de comemiendas Aquí hay una base de comemiendas Aqueroso Aqueroso Conseguí la tarjeta ¡ hoo! Vale Muy bien ahora Recalguen todo, recalguen todo Están pimpeándose, están tirando tiros aquí al lado. Hay un chujusilo en el copero. Pero que abrieron ya, que lo crees que me dejaron. Mierda. Y ahora. Bye. Tú quieres algo, Lobo. Toma. Ya. Y el loco mío. Tienen munición normal. Eh, no. Muy poquita. No dieron mucha munición ahí dentro, ¿no? Bueno, tengo un poco. ¿Quién tú está ahí parado? ¡Uepa! Tom. Están aquí, están aquí. ¿Se olvidaron ya? Sí, sí, ya. Alguien tiene balas. ¿De qué? Normales. De los Wandry está pasando. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué arma? De fusil, de fusil. Mira. Tírala lejos de los Wandry. De los Wandry da que recoge la mano. Es que yo uso balas, ¿no? Como tú, que me quedo por ahí. Claro, manito. Exactamente. Tom. No más zona. Ok, aquí no sé. Fuakety, fuakety, fuakety. Ah, quedaste lleno, ok. Sí. No vale la pena coger madera, créeme. Tú puedes cambiar material de la cosa dándole a... ...al vaina. ¿Qué? Espera, te voy a decir ahora para... ...hácelo yo y despecate. Y cuando tú le das para abrir la vaina, tú le das al click derecho de tu mouse. Cuando tú tengas la vaina de construcción puesta. Lo tengo aquí y no me lo estás cambiando, ¿no? Q, click derecho. Y te cambia a piedra. No, pero que te lo cambien. Entonces cuando tú construyes algo, va a ser de ese material. Dale Q a la Q. Después le das click derecho. Derecho, no izquierdo. Derecho, que lo estoy dejando donde yo mido. Ve y cambia. Y después yo leo otra más y cambia. No, me parece que yo tengo eso deshabilitado. No, eso viene por defecto. No, no tiene puesto. Mira gente allí. Lo vieron, ¿verdad? Están para acá, guapi tío. No, 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 no. Tengo un plan para que no busquemos. Tengo un plan para que no haya machu performances. Tengo un plan para que no puede ser el plan de la que no hay que ocupar. es un dinosaurio y literalmente es un dinosaurio eso que viene atrás de ti como un dinosaurio eso que viene atrás de ti como un dinosaurio que mierda por esa explosión se mueren ustedes por esa explosión atrás de ti lo wandre en la montaña no veo a nadie compadre no veo a nadie tu muerto como esta el link que tu eres un come pinga tu no sabes jugar no estamos completas pero vamos a llevar esto el clavo eso que pique me deja vaina y no lo veo haciendo vamos a llegar a zona matame este es incompleto cubra me cubra me un segundito a ver si lo mate yo lo de tu tu tumba te doy yo mate los aquí hay una grieta no 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 estamos en zona ni el bueno ahi quedo se pasó el loco puede llegar ya como es huepa hay una corriente de aire como 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 yo pongo el piso deja ver como ven por aqui vay dale dale como y ahi tu no te hace daño de caida mierda como huepa es la ley que esta jugando loco eh tu lo hice porque no construyo o que ahi 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 a mi no me gusta construir es que tu no tienes que construir tu nada mas pones paredes y ya si mi bro pero a mi no me gusta que hay un hijo de su madre que se hace una casa frente a mi si pero es un disparate tambien lo que no me gusta es que a veces lo doy a la enjodo para cambiar de arma pero la enjodo para cambiar de arma masquería ustedes saben que viene la zona verdad si cojan el vaina este vale yo vi gente vi gente para la izquierda yo vandri coge para la izquierda el ca mas el ca people, people por alla por alla allá adelante lo vi se va aila casa maldita casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Gracedio no está quitando mucho la zona. Loba, bebe, te dejo que está ahí al lado, que es un vaina de curación. ¿Lei no te muevas? No, me voy a morir antes de que me reviva. Metal Vin, te dejo mi sorbete. Tú te vives. Corre, 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 corre. Yo no tengo que correr ni bro, soy Spiderman. ¿Loba, tú llegas? Si, tú llegas. Corre, ven. ¿Y tú tienes un sorbete que te sobra o algo de vida? No, me lo acabo de beber. Vale, espera ahí. Ahí hay gente. Ven aquí atrás de esta piedra. Espera a que se mueva la zona. Se están bajando ahí arriba. Vamos a subir porque hay que subir a la zona. No, no, no. Ah, mira, esperense. Cúbrame lo que me curo. ¿Le falta vida de manos de ustedes? El pano. ¿Dónde están? Aquí al frente. Marca, 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 marca. Están sin escudo, le quité mucho escudo. Hubo uno que se quedó sin escudo, le quitó un poco de vida, y el otro le estaba mal quitando escudo. Aquí, por aquí. Están en la casa de aquí. Porque no me lo marqué. Ahí dentro están. El problema es que tenemos un grupo arriba. Metal B. Muerto uno. Aquí hay otro. Dale ahí. Dale, dale. Para acá. ¡Mierda! ¿Cuántos son? Muerto otro. Muerto otro. Mi madre, viene un team. ¿Dónde es aquí abajo? Entretenlo, entretenlo. Por mano, porque hay nuestras balas. Muerto otro. Muy bien, bro. Ahí hay uno. Sube, 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 sube. Metal B, sube, Metal B, sube, Metal B. ¡Muerto otro! ¡SUBE METAL B! ¡LAS ZONA! Loba, ¿Tú estás bien? Ajá. Este prejó, a lo mejor que se inventó en Minecraft. El qué? Le prejé, eso. En Minecraft, Fortnite. Ajá. jajajaja por aqui lee no estoy metiendo el jugo pero abajo, cojamos la altura estoy curando mi gente, espere, si no peleemos 69 tiro, 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 tiro muerto la pala de tu bloque mickey mouse como que loco mio que hizo el loco esta bien esa parte la gana yo esta bien muerto 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 muro